Inicia el año, yo diría que el trimestre ya, se va caminando, lidereando el crecimiento de la región latinoamericana, porque la mayoría de los países a los que tuvimos acceso a los resultados que han publicado, tanto a través del WIO como a través de informaciones de los organismos que los monitorean, está en torno al 4% o por debajo del 4%. Es decir, que la República Dominicana está lidereando en este momento, en términos de crecimiento del Producto Interno Real el trimestre con relación a todas las economías de la región latinoamericana.